Y en horas de la tarde, frente al registro público sobre la Vía España, un camión articulado se enredó con parte del tendido eléctrico de este sector, provocando un gran congestionamiento vehicular y malestar por parte de peatones y también conductores. Escuchemos las reacciones. Nosotros nos hicieron entrar por aquí, de que para desviarnos, y resulta que ahora eso está ahí. Pero bueno, ya parece que están trabajando en eso. ¿Usted se transportaba en un transporte público o en su vehículo? Un vehículo, yo me bajo en el vehículo. Sí, claro, tenía que hacer un envío y no lo puedo hacer ahora porque ya no me alcanza el tiempo, tengo que ir a trabajar. Entonces entro a las cinco de la tarde ya, hasta qué hora es, quién sabe, dure esto. Estamos que arreglen la calle y que la vía se, ya no esté otaculizando el paño para pasar. Según los peatones, el conductor de este camión articulado se dio a la fuga. Al lugar acudió personal de los bomberos y también de la Dirección de Operaciones del Tránsito, quienes tuvieron que ayudar a fluir lo que es el tránsito vehicular en este sector, ya que se registró por aproximadamente espacio de una hora un gran congestionamiento vehicular. Esta es la información, compañeros. Retorno con ustedes a los estudios principales de NET Noticias. NET Noticias. NET Noticias. NET Noticias. NET Noticias. NET Noticias.